No dure mi ausencia, le voy a pedir por favor que encabece la sesión del Consejo Ordinario en este momento. Muchas gracias. Bueno, gracias. Recibo la votación de comisiones y no me duden que se va a tomar acciones. No me picó, la verdad. A mí, como les digo, pertenecer a una comisión o no, no te va a dar ninguna injerencia. Ser regidor, señores, no es sentarse al aire alcalde a quien les tome una foto. Ser regidor es hacer algo. Revisen sus cargos como regidores. ¿Qué han hecho con fiscalización? El regidor, señores, de vicepresidente, de infraestructura. ¿Y qué se ha hecho? No se ha hecho nada. Entonces yo hablo con verdad, ahí están los cargos, ustedes pueden verificar. Si ustedes están en la capacidad de asumir las comisiones y no ha habido ningún entrapado, un cosechado entre ustedes, no hay ningún problema que siga las comisiones, el secretario general, pero tampoco el RIC no dice eso ni tampoco hay sanciones. Es un chisme nosotros estar votando, levantando la mano, si ya existen los cinco votos ya que están, ya tienen de memoria toda la tarde, no han estudiado en sus casas. Y eso ya es una broma. ¿Para qué voy a decir? En primer lugar, para tener en consideración, se está cumpliendo con los requisitos establecidos en el reglamento interno del concepto. El reglamento interno del concepto señala bien claro que se proponen las comisiones respectivas y se somete a votación. Se está cumpliendo con lo señalado en el RIC. En todo caso, si tienen alguna discrepancia o no quieren, en este caso se están absteniendo de pertenecer a las comisiones que se les está apropiando antes de que se haya sometido a la votación, ya se han señalado que no desean participar en una comisión. Entonces, ¿cómo pueden señalar que se les iba a considerar o no se les iba a considerar? No voy a pertenecer a ninguna comisión, simplemente he dicho que al menos que no podría estar en lo que dio ocasión. No, justamente se le está proponiendo, pero todavía no sabe a dónde se le va a proponer, ¿no? Sí, nada más con el circo, nosotros estamos esperando en concreto. Sí, a él se le pide más mayor congruera al regidor Figueroa, por favor. Estamos en una sesión de consejo, estamos en una sesión de consejo, por favor, se le entiende, por favor.